Nada, nada se compara cuánto estás Te voy a hablar tu miro objects Ahora yo no me quiero más Te voy a vivir Nada, nada se compara cuánto estás Cada vez que más suena Atrapado se extraña La verdad Yo soy cuestionada La verdad Con la verdad Y el conflicto yo soy cuestionada Yo soy cuestionada Yo soy cuestionada ¿Cuánto tiempo va? Cuando me vas Cuando me estás en mi casa Yo no sé lo que me pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!